Mira que... Pira... Mira que reacciona, por favor. ¡Tente! Yo necesito irme al hospital a ver cómo está Miguel Ángel. Tranquila, por favor, Angélica. Te aseguro que todo va a estar bien. No, tía, perdón, pero no puedo quedarme aquí. ¿Para qué quieres ir, eh? ¿Para que te encuentres a la vieja esa y te arme otro escándalo? Tu hermana tiene toda la razón. Quédate con nosotros, por favor. De cualquier manera, yo tengo que ir a ver cómo está. ¿Me puedes cuidar, Andrea? Ya sabes que sí, Angélica. Pero que conce que no estoy de acuerdo que te vayas sola, mi amor. Está bien, yo la como ahí. Ay, Lucas. Gracias, tío. Tía, te lo encargo mucho, por favor. En su pañalera son todas sus cosas, sus biberones. Vete, tranquila. Gracias, Angélica. Tranquila. Gracias. Pállense con cuidado, Lucas. Cualquier cosa yo les aviso. Hijo, ahora sí podemos hablar. Sí, mamá. Perdóname, pero me sentía muy mal por todo lo que pasó. Yo espero que Miguel Ángel salga bien. Venga, pero tenemos que reconocer que fue él el que te provocó. No, mamá, no está bien. Yo no debí reaccionar así. Ay, pues sí. Me dejé llevar por los celos, mamá. No. Si algo le llega a pasar a mi hermano, yo no me lo voy a perdonar nunca. Yo tampoco te lo voy a perdonar nunca. Hijo. ¿Qué haces aquí? Es increíble que no tengas vergüenza. Yo te voy a hacer que te saquen de aquí. Mira, a mí no me amenaces. No caigas en provocaciones. ¿Cómo puedes venir con este teatrito de la esposa preocupada? Después de que te estás revoltando con mi marido. Tú no sabes lo que estás diciendo. Por favor, Angélica, no caigamos en provocaciones. No, no, usted cállese. Y la verdad, debería sacarla de aquí. De hecho, ninguno de los dos tiene nada que hacer en este lugar. Angélica tiene derecho a saber cómo está el padre de su hija. ¿Por qué no dice su amante? Ella lo que quiere saber es cómo está su amante. Ven, ven, Angélica, ven. No discutes, vámonos. No, no, perdón. Es que ella quien debería apoyar y con quien debería estar es con su marido, con Franco. De Miguel Ángel me encargo yo. Y te digo algo más. No se te ocurra subir a ver a mi marido porque no respondo. No importa, no importa. Ojalá que todo salga bien. Todo va a salir bien, hija. Ay, tío, es que se veía tan mal. Te juro que si le llega a pasar algo a Miguel Ángel. No va a pasar nada, nada. Pero es que sabes que Laura tiene razón. Franco y Miguel Ángel se estaban peleando por mi culpa. Fue un lamentable pleito de hermanos. Y te voy a decir una cosa, Angélica. Creo que tú debes estar ahora con Franco. No, perdóname, pero no puedo. Después de lo que hizo, no puedo. Hija mía, él estuvo contigo en unos momentos muy difíciles que pasaste. Y bueno, sigue siendo tu marido. Mira, primero quiero saber que Miguel Ángel está bien. Y que está fuera de peligro. Angélica, necesito hablar contigo. Con permiso. Señora, buenas tardes. No puedes ser tan dura con Franco. Después de todo, tú también eres responsable de todo lo que está pasando. ¿Y yo por qué? Mire, discúlpeme, pero yo no he hecho nada malo. Franco últimamente ha cambiado mucho. Está muy celoso y nada justifica lo que le hizo a Miguel Ángel. Lo único que te puedo decir es que Franco está muy arrepentido. Está sufriendo. Te necesita. ¿Y por qué no busca a Laura? Ella ha sido su paño de lágrimas últimamente, ¿no? Discúlpeme que se lo diga, señora. Pero después de todos los problemas que hemos tenido Franco y yo, no puedo justificar lo que le hizo. Está bien. No me tienes que justificar nada. Haz lo que te dicte tu corazón. No puedo creer lo que le ha pasado a mi hijo. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tranquilícese. Yo estoy segura que Miguel Ángel se va a recuperar. Esperemos que sí. ¿Cómo estás tú, hija? Pues muy preocupada. Y no puedo dejar de sentirme culpable. Permítame un momento. Ahora vuelvo, hija.